Nosotros tenemos una política exterior definida en la Constitución y que es parte de nuestra historia y se establece con mucha claridad el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y de la solución pacífica de las controversias. Pero si quieren informar, bueno, hacer propaganda, también no afecten nada. Ayer hablaba yo del nivel de madurez política de nuestro pueblo, aquí la gente no se traga ningún plato de mentira, por bien guisado que esté. Mexicano está más avispado que nunca y siempre ha estado, muy consciente. Y ahora es el esplendor. En otros pueblos hay mucha manipulación. En México no.